Hola, muy buenas a todos. Y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor 9091. Estamos con este siguiente episodio porque ya no me acuerdo de por cuál voy, que llevo como 5 o 6 grabados de golpe. The Light Crusader, el RPG que tanto me gusta de esta Sega Mega Drive. Y bueno, vamos a continuar, pero voy a echar un trago ya nada más empezar porque para mí llevo ya más de una hora grabando y la garganta se resiente. Así que un segundito. Y bien, vamos sin más a darle a este juegazo pantalla completa. Y a ver, recapitulando, me quedé aquí con el... con el puzzle este para coger el pergamino. Que no sabía muy bien cómo hacerlo. Y vamos a ver si lo descubro ahora. Vale, teníamos 3 barriles. Y tenemos el pergamino ahí arriba. Voy a... creo que ya lo probé, pero... Uy, mierda. Voy a ver si... Estando arriba... A ver, si muevo estos barriles, si... Igual, si lo reviento y me quedo encima, el daño de la explosión hace que suba o algo así. Voy a probarlo porque no lo he probado nunca. Nada, ni de coña. Vale, tengo que reiniciar el... Vamos a ver... Tengo que reiniciar el puzzle. Vale, entonces... A ver... Tengo que jugar con esos 3 barriles. Y no hay forma de subirlos para utilizarlos de escalón y subir a esto. Vale, la única forma que veo... A ver, si puedo... Creo que por perspectiva... Estos barriles... Están a la misma altura que esto, ¿puede ser? Porque por la perspectiva de esto, al estar más cerca de la cámara, se ve como que está más bajo, pero... En realidad, la sala... Si miráis cómo está... Entonces, si me subo aquí arriba... Yo creo que llego, ¿eh? Yo creo que llego. ¡Oh, de puta madre! Vale... Si, lo he resuelto. Cada vez se está complicando más la cosa y que utilizan un poquito más de cerebro. Vamos a ver... Tenemos otra parte del pergamino. Vamos a leerlo. Finalmente descubrí lo que era importante. La combinación de los 4 elementos. El rojo indica el número 1. Amarillo indica el número 2. Esto no lo tenemos. Y el azul indica el número 4. Así que el verde, porque yo creo que está relacionado con esos orbes que nos encontramos... El verde será el número 3. Y de... Por cierto, que no se me olvide que tenemos que ir a coger ese orbe verde. Y ahora este puzzle que... Sé que cada luz mueve hacia un lado la plataforma, pero... Si no puedo saltar a ella... Porque no puedo saltar a ella... No me sirve de nada. Y esto no lo puedo destruir. Tiene que haber algo más. Y en esta sala no parece que haya algo más. Igual sí que hay, como dije, me parece en el anterior capítulo... Una habilidad de doble salto que me permita subir a la plataforma y de la plataforma... Es que no... No veo más opciones a este puzzle. Mmm, vale. Acabo de ver una opción. Si cuando está en medio camino de moverse... Lo muevo hacia otro lado... Se queda la animación a medias. Pero... Sigue sin bajar. Con lo cual no puedo subir. Mmm... Al menos he descubierto algo interesante. Si lo pudiera bajar de alguna forma... Tiene que haber alguna forma de bajarlo, seguro. Vamos a seguir probando. Vale, lo paro ahí. Vale, creo que... Hay una forma de bajarlo. No, vale. Si lo choco con... ¡Ah, no! Igual la plataforma corta el cubo de granito que hay en medio... Si lo choco apuesta contra él. Mmm... Interesante, interesante. Vamos a ver ahora si lo dirijo hacia arriba si lo corta. Vale, tengo que... Tengo que hacer que choque. Vale, para el otro lado justo. Mmm... No, parece que pasa por encima justo. Vale, yo creo que lo corta ahora sí. ¡Oh, no! Pero empuja el cofre. Interesante, interesante. Vale, puzzle resuelto. Y hemos conseguido una vida máxima. Perfecto. Ahora lo que me vendría bien es algo para curarme. Porque no tengo absolutamente nada para curarme. No tengo ni una maldita cosa para curarme. Estoy muy jodido de vida. Debería ir a una fuente o a algún sitio. Pero bueno, he conseguido descifrar estos dos puzzles. Y aquí parece que tengo que eliminar a estos enemigos. Creo que voy a morir intentándolo. Vale, muero. Y no sé cuántas vidas tendré. Porque ya me han matado dos veces. Bueno, voy a hacerlo perdiendo vida. Me da igual. Vale, ganamos 80 GP. A ver si con 1500 esa espada mejora la que tengo. Que no creo. Aunque sí que debería. Vale, miel. Ya tenemos un objeto de curación. Quizá debería intentar no perder. Scroll 4. Hostia, nos lo tiene este enemigo. Bueno, creo que es un poco obvio lo que va a poner en el scroll 4. Pero lo vamos a leer igualmente. Porque ya hemos completado el pergamino entero. A ver, lo voy a leer de nuevo. Finalmente descubrí lo que era importante. La combinación de los cuatro elementos. El rojo indica el número 1. El amarillo indica el número 2. El verde, lo que decía, sí. Indica el número 3. Y el azul indica el número 4. Tenemos el orbe rojo. Y sabemos que hay un orbe verde. Tenemos que encontrar el amarillo y el azul. Y el orbe verde tendría que ir a conseguirlo. Descifrando el acertijo. Que de momento no sé cómo se hace. Vale, aquí hay una rueda. Oh, aquí está el orbe azul. Esto parece una brújula. Norte, sur, este, oeste. Hostia. N, E, W, S. Norte, este, oeste, sur. Yo creo que las letras que nos dio el tío S hace como 4 o 5 capítulos. No se referían al puzzle del orbe verde ese que teníamos en el suelo de placas con R, G, Y, B. Sino que se refería a puntos cardinales. N, E, W, S. O sea que si lo pongo en el norte. Norte. Y ahora, N, E. Ahora, W. Y ahora, S. Vale, parece que... Ha sonado dos veces cuando lo he pasado por W. Así que igual la he cagado. Vale, N. E. V doble. Vale, no ha sonado con la W. O igual me estoy equivocando, pero tiene toda la pinta de ser esto. N. E. Ah, vale. Suena cada vez que se para. Espera. Voy a reiniciar. N. Y ahora lo tengo que parar en la E. E. Y ahora lo tengo que parar exactamente en la W. No, mierda. Lo he parado antes. W. S. Y como lo he parado antes, no ha funcionado. Vamos a reiniciar. A ver si lo hago bien ahora. A ver, lo paro en la N. Es que lo he parado antes sin creer. N. A ver si lo ha pillado. E. W. S. Es más difícil de lo que parece dejarlo justo en el píxel. A ver. N. E. W. Bien, perfecto. Hemos descubierto... Bueno, hemos resuelto el puzzle. Al final sí tenía relación con las letras que nos dio ese tío, que eran puntos cardinales. Y conseguimos el orbe azul. Nos quedan el orbe verde, que sabemos dónde está, pero tendré que volver a ver si descifro el acertijo. Y el orbe amarillo, que no sabemos dónde está todavía. Vale, vamos a continuar por aquí. Y vale, de por aquí ya descubrimos todo. Aquí estaba... Sí, aquí estaba uno de los pergaminos. Vale, así que tenemos que volver hacia atrás. Y no recuerdo si nos dejamos puertas por aquí sin abrir. Vamos a ver. Vale. Creo que no debería morir porque... Ya nos han quitado vidas y no sé por qué me huelo que tenemos tres en total. No sé si lo pone por algún lado. Si lo pone no lo veo. Así que, bueno, voy a intentar no morir por si acaso. Voy a hablar con este tío. Vale, no dice nada. Está muerto. Bien. Esta puerta la abrimos anteriormente. Creo que tenemos que volver hacia atrás totalmente. Debería ir al acertijo del orbe verde. A ver si lo acierto. Pero creo que esta puerta no fuimos por ella. O sí, me suena bastante. Vale, sí, aquí tenemos el teletransporte. Vale, voy a ir al castillo. Voy a ir a comprar ítems de curación porque no me fío nada. De hecho, debería visitar alguna fuente. Y en el castillo me suena que había una. También voy a visitar al oráculo a ver qué me dice. Así por consultar por si acaso. Vale, que mejor pregunte al rey. Al rey ya le pregunté. Ya me dijo lo que me tenía que decir. Así que voy a ver si encuentro la fuente para poder curarme. Porque estoy bastante bajo de vida. Creo que estaba por aquí. Vamos a ver. Vale, esto es un punto de grabar. Vamos a proyectar para grabar también. Que nunca viene mal. Y por aquí creo que había una fuente, si no recuerdo mal. Debería haber una fuente. Vale, no. Pues no hay ninguna fuente. Por aquí tampoco. Bueno, vamos a ir a comprar ítems de curación. Aunque necesitamos los 1500 para la espada y demás. Y sobre todo para la armadura. Que he cogido los gaulets, los guanteletes. Pero no tengo armadura nada más que de nivel 1. Voy a comprar... El filete me cura a tope yo creo. Cuesta 100 gp. Vamos a mirar el vino este. O la poción roja. Es un vino. 30 gp. Creo que me renta comprar igual dos filetes. Vale, espera. Me equivoco siempre de botón. Voy a comprarle dos de estos. Vale, perfecto. Y bueno, ya llevamos 12 minutillos. Así que lo vamos a dejar por aquí, gente. Si os está gustando la serie, dadle a me gusta. Dejad un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.